Y esperamos verlos en la 19 de junio a partir de las 15 horas que va a ser el acto cultural donde vamos a presentar teatro, danza, todo con los adultos mayores. Lo que decíamos es que el preparativo de estos 50 años nos ha sacado más canas de las que pensamos. Pero lo importante es que logramos tener una gremiación con 50 años. Una gremiación que se inició en un predio totalmente vacío y que hoy luce sus galas. Y que el programa que pensamos, que lo venimos trabajando desde hace más de un mes, es en la parte de homenaje a los socios activos y al día, brindarles un almuerzo. Y después en la tarde, a partir de las 15 horas, hacer un acto cultural donde vamos a presentar algunas obras de teatro creadas por nosotros y donde los actores son adultos mayores, todos. La escuela del grupo de danza de la 19 de junio que ya tiene trayectoria donde también tenemos la actuación de otras personas. Otras actividades de personas que van a ir a brindar su parte artística. Y finalizamos el total que nos ofreció la Casa de la Cultura, es decir, la Fundación Gardeliana, un concurso de tango y milonga con los bailarines de todos los sábados. Con un jurado externo a la institución y con la presentación del grupo de tango de la Casa de la Cultura. Creo que vamos a finalizar con un baile donde todas las orquestas que actúan durante el año van a intervenir. Así que están cordialmente invitados. ¿Cuántos socios tiene hoy la agremiación? Alrededor de 600. Empezamos nuestra trayectoria cuando tomamos posición de cargo en abril del año pasado con 240. Y hoy estamos llegando a los 600.